Hola, yo soy la doctora María Espinola, soy psicóloga clínica y les mando este mensaje porque estamos en el mes de la salud mental. Este es un buen momento para pensar si es que necesitan alguna ayuda profesional. Muchos inmigrantes han sufrido de muchos traumas, situaciones difíciles en sus países de origen mientras viajaban a Estados Unidos y también viviendo en Estados Unidos. Una manera de darnos cuenta si es que necesitamos ayuda es mirar si estamos teniendo problemas en vivir el día a día. Por ejemplo, si están teniendo problemas en dormir, si están comiendo mucho menos o mucho más de lo que necesitan, están teniendo problemas en relacionarse con otros, en concentrarse, en hacer sus trabajos o cuidar de sus familias, este puede ser un buen momento para buscar recursos y pedir ayuda profesional.